Una invasión de arañas de grandes dimensiones ha celebrado el pánico en los últimos días en la localidad de Fías, ubicada en la norteña provincia argentina de Santiago del Histero, informa la prensa local. Los vecinos, que se encuentran alarmados, han solicitado a las autoridades que tomen medidas a respeto para evitar la proliferación de los árbitros. Según informó el diario del Liberal, una araña fue atrapada y ocupa casi todo un frasco mediano de café. Desde las públicas se han comprometido a realizar una fuerte tarea de fumigación en la zona que está cerca del río Aligasta, del que se cree que podrían haber avanzado las arañas hasta el barrio. Por el momento no se han registrado picaduras.